¿Cómo andan amigos? Acá estamos con Tedito, nos vinimos a pescar un ratito, estamos estrenando remeras de pesca y cacería y miren, estamos en sauce viejo, intentando sacar algún amarillito y por qué no, alguna otra variadita vamos a ver qué sale amigos, primer pique de la tarde, tiramos Tedito está estrenando su remerita, estamos pescando con lombrices en sauce viejo y a ver si sacamos algo hay un viento terrible, así que en el audio pueden escuchar, llegar a escuchar el sonido del viento y Tedito, ¿vendrá algo? si, ahora quiero un patamarquillazo un pejerrey, ojalá un pejerrey, de fondo a ver, a ver, a ver, no, no sacamos nada, bueno, seguimos intentando a ver, a ver, uh, es grande Tedito eso, a ver qué será, dale tranquilo hijo, como lleva hilo, mirá, mirá, mirá muy bien Tedito, dale, a ver, a ver, a ver, qué será, qué será tranquilito hijito a ver, a ver, a ver sí, grandísimo, dale, a ver mirá, 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 a ver, a ver, levantá, levantá la caña levantá la caña que se viera la lancha, al motor digo a ver, dale, dale, a ver qué es dale mirá qué lindo, miren amigo, un moncholazo qué grande el Teo y Teo, te gusta sacar pescado muy bien miren amigos, a ver, veníme acá que lo levantamos papi, ese lo llevamos veníme acá papi miren qué pedazo de moncholazo, miren papi, lo llevamos sí, a ver, tenelo ahí agarralo agarralo fuerte ay no tenelo ahí, mirá, levantalo miren amigos, levantalo un poco más qué pedazo de moncholos Teo sí, qué pedazote muy bien acá, estregando en primera tenemos suerte tenemos suerte miren qué moncholos, tenemos suerte Teo sí, terrible moncholos agarroteito mirá qué lindo esto amerita una fritanga miren, acá de Sauceviejo estrenando remeras de campo e isla moncholito seguimos con la pesca un poquito picado el río pero está lindo está pasando el adenero está pasando el adenero está hinchando acá con el arma me está pegando fin, nativo a ver, vamos a cambiar de lugar vení venimos acá atrás ahí, a ver a ver a ver Teito un moncholazo más grande que el que sacamos ojalá viene ahí viene volando algo grande a ver a ver a ver a ver a ver mirá cómo te lleva ahí luego levantá la caña a ver una marisit no sí, porteñito marisit a ver que no veo y mirá un amarillo miren un juguito mirá un amarillo está chiquito no, devuelve pero todo bueno la pesca segundo pescadito que sacamos en esta tarde Teo ¿no es cierto? fuera loco fuera loco fuera pe bruto miren otro pescadito pe 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 toma toma va queriendo la pesca va queriendo bueno amigos acá seguimos pescando estamos encarnando con lombrices y tongoril pero hasta ahora los piques que tuvimos con lombrices acá estamos en el río grande y estamos viendo a ver si podemos sacar otros más ya vamos dos papi papi hace el video todavía que no tengo a ver ¿tiene otro? parece que sí a ver el Teo dice que tiene otro acá a ver che a ver Teito ¿puedo decir tan rápido otro? sí no falsa alarma me estaba picando me estaba picando me estaba picando no me va me llegó el pique a mí pero además te voy llenando porque yo voy sacando tres bueno vamos a ver ahora a ver que saca papi eh se verá que saca eso también me agrada me agrada era el tercero que subimos eh y adivinen que chicote mágico estoy usando uuuu que amarillito estoy filmando el amarillo ahora no chicote mágico bien amigo agarró en el anzuelo del corcho vieron chicote mágico en acción y lindo amarillito pero yo te voy llenando guacho vamos 2 a 1 si 2 a 1 no 3 a 1 porque yo voy 3 yo voy 3 pecado 2 a 1 en todo modo va bueno corto corto amarillitos bueno amigo estamos terminando el videito pobre la pesca che con lombrices pobre con chipeo no sacamos nada y papi no no ganó el torneo yo saqué 4 hasta ahora el teo va sacando 2 yo voy sacando 1 no yo voy sacando 3 digo el hombre que está estuvo sacando boneteando pejerrey así que está pasando acá el pejerrey por el río para aquellos que les interesa venir tienen que venir con mojarras y buscarlo ahí sobre la orillita así que amigo bueno vamos a tomar unos matecitos y después nos vamos porque ya nos agarró la noche vamos a probar unos cañazos más y después seguimos les animo a que puedan mirar los videos hay una lista que hice para aquellos que les guste la pesca la casa la cocina y eso están todos los videos así por divididos para el que no le guste la casa y le gusta la pesca mira lo de pesca nomás para aquellos que nos quieran dar una manito con el canal le dan un me gusta al videito y se suscriben también ahí apreten la campanita entonces cada vez que subo un video les aparece ahí en la campanita bueno amigos vamos a ver todos unos matecitos más y vamos a ver que sucede con la pesca pero lo más probable es que ya no volvamos porque el frío la guasa viene el atardecer amigos viene el atardecer amigos bueno amigos pesca y cocina terminamos el video ahí tenemos el pescadito el fuego la ollita vamos a hacer una fritanguita lo voy a hacer con aceite porque no tengo gras lo voy a hacer con aceite porque no tengo gras cuando haces un pescado cuando haces un pescado solo con aceite hay que tener cuidado si lo calentaba mucho se lo puede prender fuego del aceite así de tranquilo miren que lindo fueguito tengo una ollita allá miren amigos y escuchen ven ya está cruciendo el aceite y lo tengo con un fueguito tranquilo ahora ya voy a meter las postitas voy a poner las postitas ven hay que tener cuidado con el aceite que está muy caliente y si la agarra el fuego la va a prender bueno amigos ahí están las postitas voy a poner un poquito de limón y a comer se ha dicho y a comer se ha dicho y espero que haya gustado el videito nos vemos en el próximo chau chau